¡Hola! ¡Uff! ¿Cómo cansan los deportes de montaña? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Esta montaña no es una montaña! ¡Es un volcán! Los volcanes se forman cuando el material caliente del interior de la Tierra, conocido como magma, asciende y se derrama sobre la corteza en forma de lava o ceniza, en un fenómeno llamado erupción. Estas erupciones suceden a lo largo de millones de años y van formando montañas o cerros por la acumulación sucesiva de capas de lava, ceniza y otros materiales. Los volcanes, en su parte superior, poseen una apertura conocida como cráter, y cuando estos se activan, la lava, que es roca fundida a grandes temperaturas, sale por el cráter desde el interior de la Tierra hacia la superficie. Pero, ¿dónde se forma la lava? ¡Síganme! El magma es el nombre que reciben las masas de rocas fundidas del interior de la Tierra u otros planetas y suele estar compuesto por una mezcla de líquidos volátiles y sólidos. El resultado del enfriamiento del magma son las rocas ígneas. Los magmas pueden variar dependiendo del contenido de sílice, pero ya hablaremos de esto más adelante. Los cambios de presión y temperatura pueden generar que el magma ascienda hasta la superficie, saliendo del volcán en forma de lava, cenizas, rocas, vapores y gases, en un proceso denominado erupción. ¡Uy! ¿Dónde vamos? Los volcanes de Hawái son volcanes de tipo efusivo, en donde la lava fluye como si fueran ríos. Esto se debe a que por su bajo contenido en sílice, la lava es más fluida. Los magmas que generan este tipo de lava se conocen como magmas básicos, y cuando estos se enfrían forman rocas conocidas como basaltos. ¿Dónde se suelen formar los volcanes? La corteza se divide en 58 placas tectónicas, como un rompecabezas. Estas placas pueden ser oceánicas o continentales. En los límites de esas placas es donde normalmente se encuentran los volcanes. Aunque hay excepciones como Hawái, que por la presencia de una pluma proveniente desde el manto, los volcanes se encuentran en el medio de la placa. En el mundo existen más de 2.000 volcanes. Entre 500 y 700 son considerados activos. La zona de mayor acumulación de volcanes en el mundo se conoce como Cinturón de Fuego del Pacífico. Se extiende a lo largo de 40.000 kilómetros, y se calcula que el 75% de los volcanes activos del planeta se localizan aquí. ¿Y en nuestro país? ¿Dónde se encuentran los volcanes? En el límite entre Argentina y Chile, donde se encuentra la cordillera de los Andes, existen aproximadamente 120 volcanes activos. 38 de ellos son argentinos, o en parte compartidos con el país vecino de Chile. Entre los más peligrosos se encuentran el volcán Copahue, el complejo volcánico Laguna del Maule en el límite entre la provincia de Neuquén y Mendoza, el complejo volcánico Planchón Peterua y los volcanes Maipo, Tupungatito y San José en la provincia de Mendoza. En los Andes, los volcanes se generan por la subducción de la placa oceánica de Nazca, por debajo de la placa continental sudamericana, formando volcanes típicamente con forma cónica. Estos volcanes son generalmente de tipo explosivo. Esto sucede cuando el magma tiene grandes cantidades de gases y mucha viscosidad. Para clasificar los volcanes, los científicos se guían por el patrón eruptivo observado en los más estudiados y que presentan un comportamiento definido, yendo de menor a mayor explosividad y aumentando a su vez el volumen de material emitido. Pero no siempre son peligrosos. También nos traen beneficios, como las fuentes de aguas termales. La energía renovable denominada geotérmica proviene de las zonas volcánicas. Algunos productos volcánicos son utilizados como material de construcción. Y a largo plazo, la nutrición y fertilización de los suelos también es un factor positivo de las zonas volcánicas. Y los yacimientos de oro, plata, hierro y cobre están asociados a antiguas zonas de actividad volcánica. ¡Guau! Es increíble todo lo que sucede bajo nuestros pies. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!